Querida patria, oye, fíjate, hay un himno que ustedes estaban tocando ahorita, perdón, perdón que les haya interrumpido, pero María mi hija se lo sabe, y Rocinés, que ya va a cumplir 15 años, está Rocinés, gracias Rocinés por venir a acompañarme, recuerdo cuando estabas aquí chiquitita de un año o dos años, y jugabas aquí con Gaby, mi nieta Gaby ya va a cumplir 15 también, pero ella se sabe en el himno, María se lo sabe, mi hija María, el himno de los blindados, triunfar, ¿no? Triunfar, triunfar será, a ver, ¿quién se lo sabe aquí? Ah, yo me lo sé de que era teniente. La gran acción, triunfar por la nación, blindado es tu misión, la patria siempre amar, y por ella triunfar, te apure el corazón, delará su valor, será la inspiración, que guiará, blindado es tu misión, triunfar por la nación, la patria siempre amar, y por ella triunfar, pedir papel, blindado es tu misión. Ya. Y el otro, mira, por ahí pasó como un celaje, el nuevo batallón blindado, bravos de apure, yo seré siempre soldado de ese batallón. ¿Cuál es el himno del batallón, bravos de apure? Espérate. ¡Eh! ¡Eh! No, ese no es el himno del bravos de apure, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Oye, ustedes se saben el himno del batallón blindado, bravos de apure. Al rumor de clarines guerreros, no se lo sabe ahí la banda. Curre el blindado, curre velo, no estará el maestro Maluenga por ahí. No, Maluenga debe tener como 90 años ya, era el maestro de la banda de nuestro batallón. Bueno, no se lo saben, ¿no? Después lo practicamos. El himno del bravos de apure, ese himno patrio. Y el himno de, bueno, del ejército, de la aviación, de la marina, de la Guardia Nacional. Son himnos patrio, ¿no se lo saben? No se lo saben. Bueno, el himno del bravos de apure, ese batallón que pasó por ahí, ahora con tanques nuevos, T-72. Bueno, condecoramos con la orden de los hijos del sol, anuncio apostólico, se lo ganó, ¿verdad? Nos vamos, muchas gracias. ¡Que siga la banda!